si efectivamente he vuelto un mes sin un puto vídeo que pasó con el canal pues la verdad ni yo sé ahora vamos con la explicación yo creo que la razón por la que dije el canal no es porque no me gusta hacer vídeos ni nada que simplemente me encanta hacerlos pero me da una paja excesiva editar los amigos no sé por qué siento que ahora me está empezando a dar una paja increíble editar los vídeos siento que me sale los vídeos súper bien de hecho tengo un montón de vídeos hechos pero que no están editados y por ello lo subo entonces y aparte aparte no pasamos por lo menos antes no pasábamos de las 20 30 visitas por vídeo y eso como que me des me desmotivaba un poco así como de demora yo por ejemplo me voy a mover una media hora en editar vídeos o medio demoraba porque ahora entre más pasa el tiempo menos me demoro pero a mí me sentía como que 20 visitas por media hora de editar si sé que no es mucha sé que hay canales que editan mucho más yo simplemente edito lo justo y necesario pero es que amigo como que 20 visitas por vídeo y teniendo en cuenta que tengo casi 270 suscriptores que por cierto muchas gracias por seguir apoyando el canal aunque no subiera una pija me siento prácticamente inútil que va a pasar con el canal básicamente tengo planeado volver a los vídeos lo más probable es que suba un vídeo por pasar un vídeo cada dos días o no sé pero voy a estar teniendo contenido tipo hoy día este es el vídeo del renacimiento mañana no va a haber vídeos y pasado mañana si va a haber vídeos porque eso es lo que planeo pero es que si de verdad quieren que vuelva al canal porque los últimos los últimos vídeos que he subido antes de no subir nada tenían muy pocas visitas y con que me extrañaba tener casi 270 suscriptores y que no hayan visitas entonces si de verdad quieren que renazca el canal denle like compartan y suscribanse porque de verdad de verdad yo siempre que me meto en los vídeos tipo 4 o 5 horas después de que se publicaron y veo la cantidad de likes cada like cuenta cada like que ustedes dan cuenta para motivarme por ejemplo a 5 likes es como lo común pero que 6 ya como que me motiva un poco 7 mucho más 8 casi nunca llegamos a 8 y llegar a 10 y ya sería espectacular así que si cada uno que ve los vídeos a partir de ahora deja su like me motivaría para seguir subiendo los vídeos y yo no me daría tanta paja de editarlos porque sé que a ustedes les gusta el contenido que yo subo y sé que ustedes apoyen el contenido que subo también que voy a subir principalmente gta y más más aparte así como secundario unas partidas de fortnite o la temporada nueva del fall guys la 4 que no he parado de jugar fall guys lo juego de vez en cuando pero no es como que sea mi juego favorito lo juego todo el día juego mucho más el gta eso hay que admitirlo pero así y haré también más directos para hablar con ustedes y también en los directos pasa que hay veces donde donde tenemos 5 espectadores y nunca se van o más de 6 como por ejemplo en mi récord de espectadores que han sido 11 y fue en un directo de micro y hay veces donde literalmente no se mete nadie y con suerte se mete uno dejar su like y se va y entonces eso hace que yo corte el directo inmediatamente entonces por eso si de verdad quieren apoyar en los vídeos dejen su like comparten y suscríbase que es muy importante y lo valoro bastante aunque no lo crean y en los directos por lo menos comentar de quién eres para para saludarte hablarte dejar tu like e irte porque la verdad es que valoro mucho eso valoro mucho que la función del directo sabe poder hablar con la gente valoro mucho eso así que nada los dejo con lo que queda de huida desde el vídeo de gallo perico y nada ya saben revienten el botón de like para que siga subiendo los vídeos y nada eso de ahí avisaré cuando haré directos cuando salga la 1.17 minecraft grabaré minecraft obviamente y no sé si la serie la terminaría porque llevo tres series incompletas ya pero esperemos que cuando salga el 1.17 la terminemos matando al dragón aunque en one land ya matamos al dragón pero mi objetivo era completar todos los logros pero de que matamos al dragón que el objetivo de minecraft lo hicimos así que si quieren otra serie de minecraft jugando falcais de chill nada sus sus 67 likes estarían bien y comenten comenten y compartan sobre todo para que este canal siga creciendo que es muy importante que compartan hasta temprano del canal equipo pero bueno espero que les haya gustado ya sé que fui bastante repetitivo pero es que debería debía recalcarlo y nada hasta la próxima gracias gracias